Bien amigos de Pío Deportes, estamos con dos jugadoras veteranas y parte fundamental de la victoria del campeonato de olímpicas de la vega estamos con Estrella y Cáceres. Muchachas, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes muchas felicidades por este torneo obtenido ¿Qué nos pueden contar? Describir la emoción que están viviendo en estos momentos Bueno, es una emoción muy grande porque nunca pedimos la fe siempre nos dedicábamos a hacer oraciones antes de cada partido, de cada práctica siempre tuvimos fe en Dios, aunque Dios nos puso muchos obstáculos siempre, nunca nosotros bajamos la cabeza, nosotros la levantábamos y una importancia de nosotras fue la fanaticada que aunque no pudo venir a los partidos fuera de casa siempre nos motivaba para que tuviéramos ánimo de que éramos un equipo bueno y de que siguiéramos trabajando para obtener este triunfo este triunfo yo solo quiero dedicar a mi hermana, a mi familia, a mis amigos y en especial a la señora Yerena que siempre nos dio el apoyo incondicional aún estando fuera del pan Cáceres, muchos obstáculos este año en la Liga, es la primera vez en la Liga Nacional de Baloncetos Femeninos ¿En qué trabajaron ustedes como equipo para llegar a obtener esta victoria y este campeonato tan importante para ustedes y para la Liga en general? Nosotros trabajamos mucho, practicamos día a día, diario a diario, todos los días practicábamos aunque las de fuera no estaban, siempre nosotras dos, siempre íbamos a practicar con la niña siempre, siempre y esto era un esfuerzo que teníamos que hacerlo porque nosotros nos presentaron muchos obstáculos y sobre todo lo pudimos adversar pudimos salir por la puerta grande y ser campeonas de la primera Liga Nacional de Baloncetos ¿Cómo pudieron manejar con jugadoras más jóvenes que ustedes lo que es la presión que se vivió en este torneo? En algunos momentos, vamos a decir difíciles, donde tuvieron que jugar un partido decisivo en la Vega para clasificar a la final y una final un tanto accidentada háblennos cómo ustedes, como veteranas, llevaron la voz cantante delante de las demás jugadoras Eso fue una experiencia demasiado difícil, ya que dudaron de nosotros nosotros nunca hicimos las cosas difíciles para que pasaran momentos de problemas incluso nosotros siempre estaban unidas, que eso fue la importancia de esta victoria de que cada vez que pasaba algo, siempre estábamos todos juntos y nunca había desunión, que lo importante es que la unión es que hace la fuerza y por la unión fue que nosotros tuvimos esta gran victoria ¿Cómo fue el trabajo con las muchachas jóvenes y con Dairis Thorne, que se acopló ya de último con ustedes? ¿Cómo fue el trabajo con ellas para enseñarles y darle también el estrés de esta Liga en su primer año? Una Liga ya profesional de baloncesto. ¿Cómo fue el trabajo con ellas? Fue muy bueno, eso le dio a ella una buena experiencia para que ellas sean en el futuro y que vean que el deporte femenino hay que ayudarlos porque hoy hay muchas jóvenes, muchas jóvenes buenas y Dairis fue un excelente refuerzo, fue lo mejor nosotros siempre pedimos un 2-3 y ella llegó y fue una clave importante también por ella, hoy en día estamos aquí celebrando esta corona aunque no estuvo jugando, pero esto es de ella, de Yelena, de Kelly que tuvieron mucho esfuerzo en nosotros Además del campeonato, ¿qué cosas se llevan ustedes de esta primera versión de la Liga Nacional de Baloncesto? Compartí las reuniones que hacíamos debatiendo los temas, los errores que cometíamos para mejorarlos, para el próximo juego venir con otra actitud diferente y hoy se notó que la comunicación es parte importante de los partidos porque así uno debate los diferentes temas de cada jugadora cuando hace un error en la cancha ¿Qué te llevas también tú? Yo me llevo una buena experiencia, nosotros siempre compartíamos juntas fuimos siempre una familia, porque este equipo era una familia siempre unida, nunca pedimos la fe de nosotros, unida, unida siempre eso fue el gran factor de ser campeón en día, estar unida, unida Chachas, muchas gracias por estar con nosotros y a disfrutar y muchas felicidades por este campeonato Gracias a ustedes por su apoyo Chachas, muchas gracias por estar con nosotros Chachas, muchas gracias por estar con nosotros Chachas, muchas gracias por estar con nosotros Chachas, muchas gracias por estar con nosotros